Iniciar un recorrido por todo el país, priorizando 11 estados del país. Y hemos comenzado por el Distrito Capital y reorientar todos los esfuerzos y avanzar desde ya en la resolución de todas las necesidades en materia de obras y servicios públicos. Obras inconclusas de Raúl Paredes, bases de emisiones inconclusas, proyectos que hay que realizar, y tener ya una agenda concreta de acción para el Distrito Capital. Con lo social y los servicios vamos al consenso del rescate del estado de bienestar social de nuestro pueblo. La iniciativa de nuestro vicepresidente de los servicios de comenzar ya con estas jornadas especiales. Siempre Caracas tiene que dar el ejemplo. En ese marco, los elementos organizativos, territoriales y movimientos sociales, las condiciones propias del pueblo que está en el punto y círculo de las obras que estamos haciendo, del impacto que podamos dar, nos permite a nosotros permear las capas que tenemos territoriales y poder generar las condiciones para que nuestra organización político-territorial tenga respuestas contundentes en el territorio. Y ya estamos listos para coordinar todas las acciones que sean necesarias e implementar este plan integral de atención al pueblo en el marco de la 7T que tiene que ver con la transformación de los servicios. ¡Ahí seremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!